que anticipamos aquí a las 21.17, ya están definidos. A partir de la Semana Santa, los viajeros al Brasil van a tener que pagar sus test y habrá un sistema de... ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, todos los viajes de cualquier parte del mundo se pagan sus test. Va a haber más restricciones incluso para los brasileros. Hoy se cumple un aniversario de la empresa de agua potable en Argentina, AISA. Está su titular, que es Malena Galmarini. Malena, buenas noches. Soy Luis Novaresio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Bueno, encabezó el acto el propio Presidente de la Nación de este aniversario, ¿verdad? Sí, la verdad que un honor, un honor que estuviera el Presidente de la Nación, que estuviera el Ministro Gabriel Catopodis, que vinieran todas las intendentas y los intendentes de todas las jurisdicciones. Si bien no pudieron estar Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, hablé con ambos, los dos tenían intención de venir, por distintas razones no pudieron, pero para mí era importante que tuviéramos este encuentro. Por supuesto, por la pandemia no pudimos juntarnos con el corazón de la empresa, que son las trabajadoras y los trabajadores, pero era necesario juntarnos y hacer un resumen, un reconto de todo lo que hicimos, a pesar de la pandemia, durante el 2020 y el 2021, lo que va del 2021. Así que con mucha alegría, es una empresa que está trabajando mucho, que no solamente lleva agua y cloacas a nuestros vecinos, sino que genera empleo genuino, directos, indirectos. Con las obras que tenemos en marcha, son alrededor de 30.000 puestos de trabajo, Luis. Así que para nosotros es más que 15 años, ¿no? Es todo lo que AISA puede hacer por nuestras vecinas, por nuestros vecinos. Malina, la decisión del gobierno es sostener las tarifas sin aumentos. ¿Todo el 2021, para los que tienen el servicio de AISA, no van a recibir aumentos? Por ahora lo que nos están diciendo es que están evaluando cómo hacer. Sí lo que han tomado la decisión es que no se deben mover las tarifas en tanto y en cuanto no se puedan pagar. Tarifas que pasan por encima los salarios de los trabajadores, de las trabajadoras, son entonces tarifas abusivas. Por supuesto, en el caso de agua, es una tarifa que está muy retrasada, muy retrasada desde hace muchísimo tiempo, está congelada la tarifa desde antes de la asunción del presidente Alberto Fernández y es un servicio caro, complejo, para mucha gente. AISA tiene dos servicios, el agua potable y el saneamiento cloacal. Hace toda la cadena de producción, es decir, nosotros tomamos el agua cruda desde alguna fuente de agua, sea agua superficial o acuífero, la potabilizamos y la enviamos por la red hasta las casas y hacemos lo mismo, por la inversa, con el líquido cloacal. Es decir, es un servicio muy difícil, muy caro, muy complejo, pero esencial. Dándole el valor que tiene este servicio esencial con un Estado cerca, creemos que lo que hay que hacer es mantener las tarifas en tanto y en cuanto nuestras usuarias y usuarios no puedan pagarlo. Sin embargo, también debo decir que hoy, Luis, la tarifa no es exactamente un subsidio, pero por transferencia del Tesoro Nacional, la tarifa de AISA tiene un 75% de componente de transferencia del Estado Nacional. Es decir, de la factura de agua que vos, yo o cualquiera de los usuarios que le llegan, el 75% lo estamos pagando todos y todas a través de los impuestos con las transferencias del Estado. Yo quiero decir, en el horizonte inmediato de, estamos en marzo, quedan nueve meses de este año, ¿no están previstos aumentos de tarifa de AISA? Por ahora nosotros no tenemos previstos los aumentos, si bien el gobierno anterior nos había dejado un cuadro tarifario que era muy regresivo, que era en tres meses el 50% de aumento en todas las tarifas sin importar ni cuánto es tu ingreso, ni dónde vivís, ni cuál es el barrio en el que está tu casa. Nosotros eso lo retiramos del ente regulador, hicimos una nueva propuesta que estábamos precisamente debatiendo con el ente regulador, con la Secretaría de Recursos Hídricos, luego del primero de marzo y del anuncio del Presidente de la Nación de mandar un proyecto de ley al Congreso pidiendo entrar en emergencia en los servicios públicos, toda esa negociación, todo ese debate, todo ese intercambio quedó frenado esperando la decisión del Poder Ejecutivo y lo que acepte o sancione el Poder Legislativo. Déjame sacarte un segundo la cuestión de AISA en este día, y habla un poco de política, vos es una mujer de tradición política. Da la impresión que se ha lanzado una campaña para estas elecciones que se van a cumplir en el viejo estilo de la Argentina. No importa el origen, otro día nos discutimos qué es la grieta, es nosotros o ellos, es esto o es el caos. ¿Cómo vivís este momento? A mí no me gusta, yo no me siento cómoda en la grieta. De hecho, te decía recién, estuvieron los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron los intendentes de Juntos por el Cambio, sus funcionarios. Nosotros no paramos ninguna obra. Las 745 obras que tenemos hoy en marcha, ya sean de extensión de red o de mejoramiento y mantenimiento de la red existente, están distribuidas en las 27 jurisdicciones que AISA tiene dentro de la concesión. Yo no creo en eso. Yo creo que el momento electoral es el momento electoral, creo que cada uno tendrá que dar las mejores noticias que tenga para dar, las mejores propuestas que tenga para dar, pero que tenemos que saltar la grieta, tender puentes, construir redes, alegóricamente a lo que nos toca en AISA, y así entre todos reconstruir la Argentina. Me gustaría, durante la discusión respecto de vacunaciones anticipadas, surgieron nombres de tu familia. Me gustaría conocer, porque no hemos hablado desde entonces, tu opinión respecto a la vacunación que se hizo de integrantes de tu familia. Mira, mi mamá, mi papá, se inscribieron en la vacunación en la app de la provincia de Buenos Aires cuando todavía no existían en otros lugares. Se inscribieron cuando todavía nuestros vecinos y nuestras vecinas le tenían desconfianza, no solamente a la vacuna, sino a todo el sistema de vacunación. Mi mamá más es médica, mi papá tuvo una intervención quirúrgica el año pasado del corazón, que por supuesto nadie sabe, porque no tienen por qué saber, porque no es un problema público, y por eso fueron convocados en aquel momento a vacunarse. Por supuesto que nosotros debatimos si debían hacerlo o no, pero tienen 70 y 80. Entonces, están en las mismas condiciones. No así, ni yo, ni mi marido, que no somos grupo de riesgo. A pesar de que estoy todo el día en la calle, a pesar de que no hice un día de cuarentena, creo que hay un montón de bonaerenses que están en la misma circunstancia en la que estamos Sergio y yo, y además, en mi caso, mis trabajadores y trabajadoras. Yo no voy a vacunarme en tanto y en cuanto no estén vacunados mis trabajadores y trabajadoras que están todo el día en la calle, que no pararon un segundo. No se habla mucho de los médicos, del personal de salud, ahora del personal docente, se habla mucho de quiénes son esenciales o no. Mira, el año pasado, en el peor momento de la pandemia, tuvimos unos días que estuvimos a punto de no tener cuadrillas para resolver si se rompía un gran conducto, esos caños que surge a borbotones el agua. Entonces, yo considero que mis trabajadores, aquellos que están en la calle, que están en las cuadrillas, que están construyendo redes o que están cuidando el servicio, deben vacunarse cuanto antes. Así lo charlé con el viceministro de la provincia de Buenos Aires por enero. Y en cuanto tengan la posibilidad, van a enviarnos las vacunas para que nuestros trabajadores y trabajadoras estén vacunados. Gracias por atendernos, Malena. Buenas noches. No, un beso. Gracias, Luis. Hasta luego. Reiteramos un ejemplo.